Este 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, regresa Expo Anime Querétaro. Ven al Auditorio Josefa y diviértete con lo mejor del mundo animado, cómics, juegos, concurso de dibujo, yugi, karaoke, coreografías, disfraces, actividades y mucho más. Ahora tendremos unos invitados de aventura. Además, gana un lugar en el concurso mundial de disfraces World Cosplay Zumi. Informes y boletos en tu tienda Mangamundo.